¿Qué es el voto a Vox? Si no veamos ese incremento de delitos, votar a Vox es votar seguridad, es votar libertad por los autónomos, es votar también por la bajada de impuestos y al fin y al cabo es votar pensando siempre en las familias. Así que vota seguro, vota Vox.